Los tepicenses se han visto obligados a salir durante la cuarentena, principalmente para trabajar, comprar alimentos e incluso ir a los hospitales. Tengo que trabajar y en mi trabajo no paran labores. ¿Cómo has visto las medidas del gobierno hasta el momento? Pues no es como se debería, porque faltan todavía algunas cosas. Yo creo que como cerrar las carreteras, porque sí es cierto, los aeropuertos y las centrales no salen ni entran, pero por carretera sí. Vine al hospital, al seguro y ya voy a tomar mi camión para irme. Simplemente acatar, acatar bien todo y nada más salir a lo necesario por el alimento y la salud y nada más. Otros más han tenido que aprovechar estos días para acudir al banco que lucen abarrotados, como un día cualquiera. En estos no se siguen las medidas de sana distancia aun cuando se los piden. En los paraderos del transporte público también hay personas, aunque menos de las que se puede ver durante una semana de clases. ¿Hay algo más que se podría hacer? Pues nada más que las instancias de salud, pues echar más entusiasmo en las clínicas, hacer más prevenciones ahí mismo, que hay más probabilidades de un contagio. Hay que salir del trabajo y hacer algún asunto que hay que hacer pendiente. La gente se queda sin empleo, sin dinero, sin con qué comprar y les vale, los mandan a sus casas. Y bueno, no se ve ningún diputado, ni el presidente, ni la policía, ni el ejército repartiendo despensas. Mi hijo está encerrado, ahorita no lo dejo salir. Yo sí salgo porque pues tengo que ir a trabajar para llevar comida a mi casa. Las calles de Tepic no se han vaciado, persisten abiertos los negocios, los puestos ambulantes siguen operando, con pocas medidas de prevención. En general, la ciudad luce como lo hace durante Semana Santa o cualquier otro periodo vacacional, con menos gente en la calle de la habitual. Olivo Orozco, Meganoticias.